Buenas, hoy aquí en EVE ECHOZ hemos llegado a derrondar tanto las naves que tengo la posibilidad de conseguirme dos cajas 124, 122, 240 tiene que ser, me faltaría otro para completar esta esta si quisiera conseguir para la única nave que creo que la tengo y de las que voy a comprar ya tengo esta, ya tengo este también me faltaría la Gila, la Gila, la Gila, como le digo de todas las naves que tengo, déjame ver cual esta ya tengo el nano núcleo, esta no le voy a poner el nano núcleo morado este no tiene nano núcleo morado entonces sería la última la ASTERO sería la última y me voy a concentrar y conseguir el nano núcleo de la Gila ok, ya el de la OCTRUS tenemos el nano núcleo morado esta no la tengo al nano núcleo morado esta no le voy a mejorar ni nada y en esta no tengo la opción de francotirador no tengo la opción de francotirador esta la tengo para guardarla a ver esta creo que también tiene nano núcleo esta no la tengo armada esta es la que nos falta en el núcleo y de ahí, esto tengo un morado, esto tengo un morado este también tengo un morado, judo a Aleo este ya la conseguí el día de hoy y también tiene el núcleo morado este también tiene el núcleo morado y de las otras naves que tengo aquí no tengo armada y de acá esta ya tiene el núcleo morado esta también tiene el núcleo morado esta creo que también tiene el núcleo morado si y esta también tiene el núcleo morado por ende ahora lo mejor quería decir que este es el núcleo de nano núcleo que se maneja de combate y hoy vamos a conseguir el nano núcleo lo que ocurre que me parece ser que esta brutal hagamos dos opciones micro inyección micro inyección de nano núcleo que no tengo ni idea que 30% más de daño en drones y 20% protección 22.5% protección potenciador de fútbol potenciador de fútbol de miel drone el este es diferente y si no es dinero se compra ahorita a ver espero que no sean estas las típicas que compras y despues dicen no es aleatorio ay si muero ay si yo muere del coraje a ver es esta puedes seleccionar uno de los nano núcleos perfecto abrimos 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 y nos falta la única la aguila abrimos y no tenemos nada mucho más de esto tenemos uno este ya lo voy a vender aquí de esa montaña y nos quedaríamos con señoras y señores no ño ño no 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 esta bonito es esta diseño simpatico anexado tomamos la bienvenida a la independencia de gaming de buena hora has conseguido una nano núcleos a ver si voy a dar dos ok que hace el microejection no tengo idea daño de drones si tengo idea despues podre ya ver que se puede hacer ok a este veterano no se no tengo bueno vamos a darle viaje confirmamos a este me gusta hacer hacerlo completamente rojo o azul unas rayitas amarillas así todas refugreti aunque sería mejor aquí amarillo acá rojo rojo no aquí sería rojo amarillo y aquí está hermoso muy chillo yo digo que hay que hacer de negro hay quedó puta hay quedó el hijo de puta ahí quedó bacán ahí me gustó guardamos completamos anexamos y ya está ahhh con ahhh tenia 800 de daño 888 888 he 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 jajajaja bueno eso es todo eso era el núcleo que me faltaba de todas mis naves de colección acá tengo para más aquí tengo 3 tipos de atributos escaneo de resolución de scaner y la velocidad de impulso condensado Acá tenemos protección, alcance de drones, velocidad de drones, de rastreo Acá tendríamos protección, cantidad de potenciador de escudo y daño a misiles Acá tendríamos daño de drones, alcance de drones, velocidad de rastreo de drones Buen punto, pero aquí ya son caritos Y el penúltimo aquí sería daño electromagnético, daño térmico de drones Poder, tendrones, que buenísimo Buenísimo, en este punto sí está bueno, pero no sé si son jodidos de conseguir Estabilizar impulso, resolución de escáner y velocidad de vuelo Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar aquí Vamos a comprar 150 por 4 450, vamos a comprar 450 para ver qué nos sale Aquí son 450 Compramos De aquí son 15 más 15, 30 más 15, 45 Aquí hay que comprar 45 Vamos a completar los dos primeros niveles, salimos de esto Ahora mismo voy a probar las dos diferencias entre misiles Y tengo el implante de misiles y el implante de drones Así que, vamos de nuevo a la nave De la nave vamos acá ¿Qué te caes mi amor? Y vamos Segundo El 0 Y el 4 Por favor que me salga algo bueno para el público Y... ¿Qué es eso? Condensado Belleza Me gusta Porque la velocidad de vuelo, de impulso y la resolución están... Condensado Eso no me ayuda aquí en el condensado, pero tengo menos Tengo que cambiar el teléfono Tengo que cambiar el teléfono En vez de la velocidad de vuelo, de aquí Mandar una célula Si es una nave, pego y pego Terce Tengo que cambiar el precio Tengo que addictive Esto es el law substante Tu Tengo que cambiar el factor y de aquí ya tenemos más condensado pero bueno, eso es todo por hoy hicimos modificaciones que quería ya tengo el nuevo nano núcleo va a haber otro video de la utilización de esta, no? esta hermosa hermosa el gris rojo queda perfecto casi todo chau chau